La gente se molesta porque hay un alcoholímetro, la gente se molesta porque hagamos una revisión precautoria, pero también tienen que entender que estamos nosotros, no solamente Oaxaca, sino que el país tiene un clima de índices de criminalidad muy elevados y que tenemos que combatir. Y no es quien se ponga, como decimos, la estrellita, no es un trabajo conjunto de las autoridades que independientemente de eso, como lo hemos manifestado, al final de cuentas es obligación de nosotros mantener la paz y la tranquilidad en Oaxaca. La exigencia de la seguridad pública en el municipio de Oaxaca de Juárez es una constante. En qué partes tenemos nosotros que incrementar operativos, en qué partes tenemos nosotros que cambiar de estrategias. Por decirte algo, en agosto nosotros en robo a transeúntes, en el 2013 tuvimos 71, en lo que va de agosto se tuvieron 48. En robo a casa habitación, en el 2013 se tuvieron 15, hoy es uno de los delitos que tenemos, que se nos ha disparado, tenemos nosotros 19. Y en robo a comercio, en el 2013 tuvimos 31, 2014 17 y así sucesivamente de delitos con mayor importancia. De enero a agosto, por delitos, en el caso de robo, nosotros tuvimos 202 detenciones en el 2013, nosotros en lo que va de agosto llevamos 119 detenciones. Esto quiere decir que ha disminuido el delito, ¿por qué? Por los diferentes tipos de operativos que se han realizado. En el caso de delitos contra la salud, se tuvieron 73 contra 53. Y cómo no, si cuenta con menos de un policía por cada dos de sus 560 asentamientos. La población ubicada en esta demarcación es de más de 263 mil habitantes, sin contar la población flotante de otros municipios cercanos que trabajan o realizan alguna actividad. Son 500 los policías, 250 por turno, los que brindan vigilancia y tareas de seguridad pública en esta demarcación. Hay varios asentamientos donde operan grupos de delincuencia urbana. Algo curioso que sucede aquí en Robo Transegunte, lo tenemos, este incidente se da más en el cuadro histórico, en el centro histórico, en el sector, para nosotros que tenemos el sector 1. ¿Por qué? Porque tenemos mayor número de concentración de gente, también hay que tomarlo. Y normalmente es la gente que baja de las colonias, que baja de las agencias, que bajan a delinquir. ¿Qué se está haciendo ahorita? Bueno, por parte de la policía municipal y los operativos que nosotros llevamos, que hay un operativo Centauro que estamos haciendo junto con policía municipal y policía vial, estamos nosotros realizando un cordón en cada una de las agencias y de las colonias, y a través de recorridos, a través de revisiones, directamente ahí en la zona, pues podemos detener nosotros, por así decir, el efecto cucaracha. San Martín Mexicapan, San Juan Chapultepec, Santa Rosa, el centro de la ciudad, la central de Abasto y la central camionera de segunda clase, son esos sitios donde la incidencia delictiva refleja cifras que obligan a las autoridades a adoptar mayores medidas de vigilancia, aunado a un trabajo previo de inteligencia. Hoy tenemos en Oaxaca una policía con inteligencia, que no actuamos nada más al a y se va, sino simple y sencillamente es, hay un proceso de investigación, hay un proceso de logística, y hay un proceso de cuándo vamos a actuar. Y esto es lo que nos ha, afortunadamente, que tengamos nosotros hoy los resultados, que si bien, podemos decir, no son los óptimos, en este robo de casa habitación, estas cuatro que tuvimos, hay que recordar que fueron afraccionamientos privados. El consumo de drogas en la población juvenil, un fenómeno que aumenta, lo mismo que grupos pandilleriles como la 21, 18, la Banda 13 o los Vickystown. La pasada administración municipal entregó una corporación policial con serias carencias. ¿Cómo nosotros recibimos una policía municipal? En pésimas condiciones, si hablamos y lo ponemos con un vehículo, bueno, pues lo recibimos desvielado y ahorita apenas le estamos ajustando el medio motor. El parque vehicular se ha renovado con 62 patrullas, motos y camionetas, que permiten a la policía extender sus patrullajes. Están en puerta nuevas inversiones para la seguridad pública municipal. A través de programas como Pornapred, que en el caso de Oaxaca, se van a invertir 24 millones de pesos, si no mal recuerdo, en diferentes acciones y precisamente en estos polígonos. Y van a ser acciones encaminadas a orientar a quienes, a muchos de los casos, a los jóvenes pandilleros, que les enseñemos un arte, un oficio, que sigan con sus estudios, que realmente se haga algo por ellos. Aún así, se requiere incrementar hasta en un 200% el número de policías operativos. Mayor seguridad para los policías. Traíamos chalecos, antibalas que ya caducaron. Entonces, ahora es la otra parte que viene. ¿Cómo vamos a nosotros, en este caso, a proteger al policía? Ahorita necesitamos personal, porque como te decía, no es posible que tengamos nosotros 250 elementos por turno. Y obviamente que a esos 250 elementos por turno, pues hay que aumentarle que tienen vacaciones, porque también tienen vacaciones, se nos enferman, porque también se nos enferman a veces, o están incapacitados. Entonces, no son 250 exactamente, a veces tenemos 210, 220, dependiendo. Pero, sin embargo, yo creo que te digo, entregan el corazón, entregan todo por que el trabajo salga. Con imágenes de Víctor Vázquez, redes sociales, información de MBM Televisión.